Seguimos señores y señores con este bonito espectáculo Para mi gente de todo el Perú, Perú, Perú Y aquí están Los amantes, abandallos Eso, muévanse, muévanse, muévanse Para mi gente de Cerro de Pasco ¿Dónde está la madrita, Río Atos? La gente buena de Cerro de Mayo ¡Salud, salud! ¡Así! ¡Cosa de aprecio! Para Avante Recaos ¡Feliza Molina! ¡Cosa de aprecio! ¡Como! ¡Qué más! ¡Oye! ¡Estamos allá, ya te digo salvo! ¡Pero ya salen de Bécaro, a Mayo! ¡Salud! ¡Feliza Molina! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Eso! ¡Una huetita, seis sal! ¡Y otra huetita, seis sal! ¡Una huetita, seis sal! ¡Rica! ¡Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mí, ya no andes nada Ya no soy tuyo ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Calla! ¡Cantamos! ¡Por allá, por allá! ¡Por favor de mí, ya no andes nada! Ya no soy tuyo ¡Que se escuche fuerte a las mujeres! ¡Si fuiste mío, hoy eres yo! ¡Si fuiste mío, hoy eres yo! ¡Si fuiste amor, ya no soy nada! ¡Mira cómo nos juega el destino! ¡Cantamos! Después de unirnos, hoy nos separa Después de unirnos, hoy nos separa ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Si fuiste mío, hoy eres yo! ¡Si fuiste amor, ya no soy nada! ¡Mira cómo nos juega el destino! Después de unirnos, hoy nos separa ¡Dice! Después de unirnos, hoy nos separa ¡Si fuiste amor! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Los arrolladores! ¡Ajante ese buen callo! ¡Eso! Cuando yo te conocí Eras Tenías cara de Que no vas a ir en rata ¡Ja, ja! Y ahora Toma, mírate ¡Mira! Así son las mujeres Y así son los varones Son los varones ¡Ya no, chicas! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Has seguido bailando! ¡Seguirlosando! ¡Somos! ¡Los arrolladores! ¡Amantes de aguantayos! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Vailando! ¡Vastando! ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Tanavide! ¡Mi esposa! ¡Viviana! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y vamos ahí! ¡Avió a los vecinos! ¡Cuando yo te conocí, Chavica Mañosa! ¡Tenía cara de santa, cara de idiota! ¡¿Cómo?! ¡Y le cantamos todo eso! ¡Si sabes que tú tenías malas intenciones! ¡Tendréme amor sincero y mi cariñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está la cerveza que todavía creen, amor! ¡Por esta pinta que tengo, todos me han guía! ¡Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar! ¡Sí, sí, sí! Para robarme a Chavita va a ser muy difícil Porque yo soy karate, campeón poco de... ¡Ay, ay, ay! ¡Carate en casa! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Rico! ¡Liliana y linda la invertida! ¡¿Dónde está esa manchita?! ¡Salud, salud! ¡Cianel! ¡Iberi! ¡Ameni! ¡¿Dónde están las chicas?! ¡¿Dónde están las chicas?! ¡Arriba sus manos! ¡Arriba, arriba, arriba, manchitos! ¡Vamos, seguí! ¡Vamos, cantando, cantando, cantando! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Uh! ¡Y vamos a cantar todos, eh! ¡Éxito de recuerdo! ¡Que desde el cielo derrama sus bendiciones! ¡Nuestra princesa del fútbol! ¡Alicia Delgado! ¡Y ahora! ¡Somos los desarrolladores! ¡Avanta ese guantallo! ¡Uh! 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 ¡Así! ¡Jona! ¡Y dice! ¡Chicas! ¡Cama de un hospital estoy postrado! ¡Cantemos, cantemos todas! ¡Tengo cáncer de amor! ¡Poquito a poco me estoy muriendo! ¡Y lo cantamos juntos! ¡Cama de un hospital estoy postrado! ¡Que se escuchan las mujeres! ¡Tengo cáncer de amor! ¡Poquito a poco me estoy muriendo! ¡Y lo van a vencer! ¡No se da pena por mí! ¡Ni menos compasión! ¡Dame la que es así! ¡Tal como lo quiso yo! ¡No se da pena por mí! ¡Ni menos compasión! ¡Dame la que es así! ¡Tal como lo quiso yo! ¡Aguercita! 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 ¡Eso sí! ¡Los amores de la huentayo! ¡Eso, querido! ¡Chopi! ¡Chocan! ¡Y en la ficha, Rodolfo Malmartina! ¡Oye! ¡Como! ¡Sobre esa resbalosa! ¡Niño! ¡Sobre esa pierna resbalosa! ¡No te pongas a jugar! ¡No te pongas a jugar! ¡Y donde está la gente! ¡Cállate! ¡Con callos! ¡La gente de Carhuamaya! ¡Arriba, arriba! ¡En este concierto vivo! ¡Los arrolladores! ¡Amán! ¡Desde Aguacayo! ¡Y cantemos, cantemos, cantemos! ¡Toda, Bogorruz de Perú! ¡Y con amor de la Cors! ¡Elisa Molina! ¡Nuestra gerente! ¡Eso! ¡Dónde está la familia Malmartina! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Y arriba! ¡Y arriba, te besita! ¡Salud! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y above! ¡Dónde está la huequita! ¡Dónde está la huequita! ¡Dónde está la huequita! ¡Dónde está la huequita! ¡Ay, la bonito! ¡Eso es! ¡Colabora! ¡Colabora! Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar ¡Catamos todos! Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar ¡Ahora va que se escuchen, que se escuchen! Sobre esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar ¡Vamos, vamos! ¡Vuerte! Sobre esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar ¡Que cante a la chica soltera, ¿sabes? Cuando me encuentro a tus laditos de tus labios quiero gozar ¡Quiero besarte y besarte! Cuando me encuentro a tus laditos de tus labios quiero gozar ¡Tú lo dices! Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso mi amor ¡Ajá! Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso mi amor ¡Que bonito! ¡Hola! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Eso! ¡Hola! Es obvio, estó, 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 estó! ¡Uy, aier, a basta, la basta, la bata! ¡Con fin! ¡Adelie! ¡Yaторas g Toby a la samba más metida! ¡Joy, oy! ¡Uéle tanita! ¡Túmbala, túmbala yá! ¡Como! ¡Túmbala, túmbala, túmbala yá! ¡Que cosa! ¡Túmbala, túmbala, túmbala yá! Y dos besados, aplausos. La pala, la vida, la vida. A ver las mujeres, ¡chicas una bulla!